Estaba solo y tranquilo Cuando ella apareció Mi corazón estaba dormido Y ella lo encendió La veo sonreír, me empieza a derretir Y no se da cuenta Alégrame a insistir y comienzo a sentir Que ella me eleva Comienzo a sonreír cuando la veo venir Y no se da cuenta La pienso hasta al dormir, acelera mi latir Cuando me besa Cuando me besa Las palabras quieren salir Pero se quedan ahí Las palabras quieren salir Pero se quedan ahí Música Por ella dejé de ser frío Mi mundo oscuro iluminó Hace que todo tenga sentido Me volvió adicto a su amor Comienzo a sonreír cuando la veo venir Y no se da cuenta La pienso hasta al dormir, acelera mi latir Cuando vos me besa La quiero para mí, no logro decir Nena regresa La quiero para mí, no logro decir Nena regresa 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video